Deja de llorar Pronto morirá Y si es que el amor puede más tal vez renacerá Pero hoy siento que si te vas mi vida terminará Sentiré tu nombre y viajaré al ayer Pero sé bien que nunca olvidaré Dijiste nunca me abandones No sabes cuánto me harás sufrir Entonces dime, dime por qué es a mí ¿A quién le toca perder? Dijiste nunca me abandones No sabes cuánto me harás sufrir Entonces dime, dime por qué es a mí ¿A quién le toca perder? Deja ya, me explica la donde vas De lugar a lugar sin saber dónde estás Pues recuerda bien lo que hoy diré Tan solo una vez y no repetiré Ya no existe el amor que decías Sentir tú por mí Puedes olvidarte lo más grande que pude darte de mí Y ya nunca más, nunca más voy a creer De lo que me quisiste convencer Dijiste nunca me abandones No sabes cuánto me harás sufrir Entonces dime, dime, ¿por qué es a mí? ¿A quién le toca perder? Dijiste nunca me abandones No sabes cuánto me harás sufrir Entonces dime, dime, ¿por qué es a mí? ¿A quién le toca perder? Dijiste nunca me abandones Dijiste nunca me abandones